Estamos en el aniversario de la zona pastoral Pablo VI Y vamos a hacer una entrevista a todos a... A ver Freddy A ver Freddy, ¿qué apreciaciones de la aniversario de la zona pastoral Pablo VI? Muchas nada que comentar Nada que comentar, siempre Freddy con sus comentarios atinados A ver Flaca, deja de tomar la vacanza, a ver ¿Qué apreciaciones del aniversario de la zona pastoral? Bien, Freddy, invita, invita, invita Dinero, ¿qué apreciaciones sobre el aniversario de la zona pastoral? Si ya que te llevaste la pelota Moreno, moreno ¿Cuándo no hablen con la mariconada? Moreno ¿Qué apreciaciones? Nada, nada, tranquilo, tranquilo ¿Estás tranquilo? No, no, no Y tú, bueno, como sabrán, nuestra iglesia católica se trata de mí homosexuales a veces Ay, Dinero, ¿qué apreciaciones sobre el aniversario de la zona pastoral? Mira, respetan, nada ¿Vos es tíctivo? Ya, ya, ya Y dime Freddy, ¿qué apreciaciones sobre el aniversario de la zona pastoral? Nada, sin comentario A ver, Paulina Acá La ganadora de los calzones La ganadora de los calzoncillos Bueno, eso fue un reportaje De parte de la Capilla Cuerpo de Cristo